Ha sido un partido muy disputado, ellos yo creo que han hecho un gran partido, han tenido sus ocasiones también para hacernos goles. Nosotros hemos defendido bien y al final pues con el mazazo del gol nos hemos podido rehacer y al final yo creo que el punto es justo. Nosotros queríamos los tres puntos pero no ha podido ser, pero bueno, el equipo da la talla hasta el final y por lo menos sumamos uno. Me queda la sensación mala de haber llegado ahí y por un centímetro o dos, no sé exacto, que entre el balón, pero bueno, con el VAR ahora es más difícil para el portero porque ni un centímetro te vale a seguir trabajando para intentar llegar ahí también. El año 2019, el año de nuestro centenario, creo que es algo para recordar toda la vida. Ha sido muy emotivo con el título de Copa, con la clasificación para Champions, luego hace unas semanas, bueno, unos días la clasificación para octavos de Champions League otra vez después de bastantes años. Y bueno, tenemos muchas ganas de que venga el 2020, estamos en todas las competiciones y creo que podemos continuar haciendo un 2020 muy bueno. Sí, se ve, además se ve en el campo, juegue quien juegue, este equipo compite, todo el mundo se apoya, un compañero da la cara por el otro los 90 minutos. Además yo creo que, como tú comentabas, la fuerza de este equipo es el grupo, la unión que venimos construyendo estos años atrás y bueno, mantener eso es muy importante y lo cuidamos cada día. A uno siempre le gusta jugar y bueno, para eso estamos, estamos trabajando para ayudar al equipo y esperemos que el 2020 continúe así. ¡Gracias!